Quisque ya nos valientes alcemos nuestro canto con misma emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece el templo del heroísmo viril Más que estrella la indómita y drama siempre altiva la frente alzará Que si fuere mil veces esclava otras plantas ser libres habrá Que si dono y artistas lucieron de un intruso señor al dester Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ve Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto Claudillo de esas glorias del brillo empañar De la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego en crear Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida pero sierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho Don la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho Y es su lema ser libre o morir Libertad que a un señor que serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena Regonando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Y entre aceros de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad ¡Felicidades! La victoria de Cristo ¡Gracias! A la clase, que ya es hora de empezar nuestra labor. Están haciendo las suyas, las abejas en la flor. Familia, qué alegría es saber que están ahí un día más. Hola, profe Raisa. Hola, profe Carmen. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué alegría es estar aquí con ustedes compartiendo un nuevo día, dándole gracias a Dios por permitirnos estar juntos nuevamente. Así es, profe Isabel, que toda la familia está siempre pendiente de las actividades junto con las maestras. Así que, niños y niñas, me imagino que ya ustedes están súper preparados para iniciar con nuestras actividades. Así que, no se diga más, ¡vamos a empezar! ¡Gracias! 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 donde recordaremos las casas de dulces y además contaremos golosinas y paletas. Así que no se desesperen que hay más actividad. Para la actividad número ocho, continuamos con la tarea tres. Un problema para resolver con casas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Observaremos en un álbum casas raras. Los recursos que vamos a utilizar son un álbum con casas raras, banda numérica, diferentes objetos para contar, plan mensual, marcadores, hoja en blanco, familia. Busquen todos esos materiales porque es la hora de continuar con el aprendizaje. Queridas familias maestras, seguimos recordando algunas actividades que realizamos en clases anteriores. Continuamos con la actividad ocho, golosinas, casas y figuritas. Aquí tengo algunos elementos, miren aquí, que vamos a utilizar, que vamos a utilizar para simular dulces y golosinas. Observen aquí. Ustedes pueden utilizar los elementos que tengan en casa disponible. Muy bien, profe Raisa. Niños y niñas, ustedes recuerdan cuando construimos una casa y la decoramos con golosinas y dulces. ¿Lo recuerdan? Yo sé que lo recuerdan. ¿Cuáles fueron esas golosinas que utilizamos? Comenta con el adulto que te acompaña en casa. Profe Carmen, utilizamos paletas y caramelos. Muy bien, paletas y caramelos. Y, profe Raisa, ¿cuántos caramelos y cuántas paletas podemos utilizar para decorar esa casa? Niños y niñas, imagínense que tenemos aquí una casa de chocolate y que la vamos a decorar con esos dulces y esos caramelos. Recuerdan que la profe Raisa dijo que tenía estas figuritas que están aquí, estos objetos. Ustedes pueden utilizar los que tengan en casa. Estos serán las paletas y estos serán los caramelos. ¿Cuántas paletas? Imagínense que esto es paleta, ¿eh? ¿Cuántas paletas tenemos? Vamos a contar para identificar cuántas paletas tenemos. ¿Están listos? Pongan mucha atención. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Contemos otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tenemos siete paletas. Recuerden, estamos imaginando que estos son caramelos. ¿Cuántos caramelos tenemos? Vamos a contar. Yo creo que ahí hay como diez, profe Carmen. Diez. Vamos a contar. Me ayudan niños y niñas para identificar a ver si hay diez. Sí. Vamos. ¿Están listos? Sí. Muy bien. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, sí. Vamos a contar otra vez. Y yo di que eran diez. Uno, dos, tres, cuatro y cinco caramelos. Cinco y yo diez. Entonces, tenemos siete paletas, imaginando que estas son paletas, y cinco caramelos. ¿Cuántos son en total? ¿Me ayudan a contar? Sí. Profe Raisa, niñas y niñas, ¿cuántos dulces ustedes creen que son en total? Bueno, yo creo que ahí hay como ocho, profe Carmen. Como ocho. Sí. ¿Y ustedes? ¿Cuántos creen que son? Comenten esa cantidad con el adulto que te acompaña en casa. ¿Ya lo comentaron? Sí. Ahora, ayúdennos a contar. ¿Están listos? ¿Cuántos caramelos son en total? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Cuántos fue que tú dijiste, Profe Raisa? Ocho. Vamos nuevamente a contar para ver si es verdad que son ocho. Ustedes escucharon la cantidad, ¿verdad? ¿Me ayudan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce caramelos son en total. Sí, profe Carmen. Bueno, yo pensé que eran ochos. No, doce. Pero son doce. Muy bien, profe Raisa. Niños y niñas, vamos a ver en la banda numérica. La profe Raisa dijo que eran ocho. Este es el número ocho. Pero nosotros contamos doce. Doce. Este es el número doce. En el número doce hay más que en el número ocho que la profe Raisa dijo. Vamos a contar nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Muy bien. Este es el doce. Ahora, niños y niñas, vamos a identificar en la banda numérica el número cinco. ¿Están listos? Muy bien. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Voy a marcar el número cinco con un ganchito de ropa de color azul. Muy bien. Este es el número cinco. Ahora, ¿cuánto debemos contar para llegar a siete? ¿Están listos? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Muy bien. Para llegar a siete, profe Raisa, necesitamos uno y dos. Y estoy colocando ganchitos color naranja. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Muy bien. Y para llegar a doce, ¿cuánto debemos contar? ¿Cuánto será? ¿Nos ayudan? Sí. Observen bien y ayúdennos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Ahora, vamos a marcar con palitos de ropa hasta llegar al número dos. ¿Te puedo ayudar, profe Carmen? Por favor. Vamos a... Te voy a acercar los palitos. Entonces, yo voy a sostener la banda numérica. Vamos a apontar los palitos que vamos a pegar aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Vamos a contar nuevamente para identificar muy bien el número doce. ¿Me ayudas, profe Raisa? Claro que sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. ¡Qué profe Carmen! Mirando la banda numérica... ¿Sí? Estábamos en el número cinco y para llegar al siete colocamos dos palitos más. Muy bien. Y para llegar al número doce colocamos... Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco palitos más. Así es, profe Raisa. Muy bien. Niños y niñas, observen aquí. Van a dibujar en una hoja en blanco la cantidad de paletas y de caramelos que utilizamos. La pueden utilizar, la pueden dibujar así o así. Hay diferentes formas de sumar. Vertical, vertical, horizontal. Excelente, profe Carmen. Gracias. Voy a moverte esto. ¿Qué van a hacer? Van a dibujar la cantidad de paletas que utilizamos. En este caso, ¿cuántas eran? Siete. Muy bien. ¿Y de caramelos? Cinco. Le van a escribir a cada uno la cantidad que le corresponda. Luego lo van a contar todos juntos y van a colocar aquí la cantidad total de golosinas que utilizamos. Igual aquí, pueden utilizar aquí. Pueden hacerlo de esta forma. Ahora, contemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete paletas. Y aquí está el número siete. Muy bien. Y aquí dibujamos caramelos. Vamos a ver cuántos caramelos utilizamos. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y aquí está el número cinco. Y para sumar cinco, siete más cinco, utilizamos el signo de más. Muy bien. Y aquí, para saber la cantidad, colocamos el signo de igual. Recuerden, cinco más siete. ¿Cuánto es? Contemos todo nuevamente. Aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Muy bien. Y escribimos el número doce. Recuerden, el número doce tiene un uno delante y un dos detrás. Muy bien. Pueden ver en la banda numérica para identificar el número doce. Sí, profe Carmen. Pueden apoyarse de la banda numérica, utilizar elementos para contar, ya sea palitos de madera, puede ser tapitas o piedrecita, el recurso que tenga disponible en casa. Vamos a contar en la banda numérica nueva vez para identificar el número doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Muy bien. Pueden colorear las paletas y los caramelos y recuerden ponerle su nombre y guardarlo en la caja de evidencia para que luego se lo muestren a su maestra del grado. Muy bien. ¡Hala! ¡Ay, qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulay, tienes que alimentarte bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Y ya me dio hambre. Vamos a merendar. Y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas desde que mi mamita me dio de desayunar. ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquita y que es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. ¡Ja, ja, ja! ¡Canta! ¡A mí me encanta merendar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guineito! ¡Galletita! ¡Ay, y un bonito de juandules! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, qué rayo! ¡No! ¡No! ¡A mí me encanta merendar! ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué, pero qué hambre tengo! ¡Y me la como todita, toda, toda, todita! ¡Me encanta mi merendita! ¡Mmm! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, sí, me gusta el arritcito. ¡Sí, mucho. ¡Ay! ¡Pero nada más como un rico huesito! ¡eh! ¡Ay! ¡Y le podemos echar cachucu! ¡Ya! ¡mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Todo esa merendar! ¡Eh! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Y lávense las manitas antes de ida a merendar! ¡Eh! ¡Acuérdense! ¡Ay! ¡Ah, aj! ¡Se lo dice Firulay! Es momento de hacer una pequeña pausa, pero volvemos enseguida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¿Y qué es esto? ¡Un álbum! ¡Vamos a ver! ¿Qué hay aquí? A ver, a ver. ¿Qué se observa? Son casas raras. ¡Sí! ¿Cuántas casas raras hay? ¡Observa, profe Raisa! ¡Mira esa! ¡Wow! Tiene forma de perro. ¡Casa perro! ¡Mira esta! ¡La de Hanser y Grete! ¡Sí! ¡De dulces! ¡Y esta! ¡La de bota esponja! ¡Casa piña! ¡Viva una piña! ¡Debajo del mar! ¡Bot esponja! ¡Excelente! ¿Y esta? ¿Logras observar? Parece una bota. Casa bota. Casa bota. ¡Y mira esta! ¡Ay, qué ríe! ¡Me da deseos de comer! ¡Una fresa en forma de... ¡Ay, mira esta! ¿Qué es? ¡En forma de tortuga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué casa más rara! ¡Profe Carmen! ¡Mira esta! ¡Esta está al revés! ¿Y esta? Esta parece una tetera. ¿Y mira la taza? ¿Una canasta o una cartera? ¡Qué interesante! Y esta es como un castillo de cristal. ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Cuántas casas raras! ¿Cuántas casas habrán ahí, Profe Carmen? ¡Vamos a contar! Niños y niñas, ¿cuántas casas raras ustedes creen que hay aquí? ¿Nos ayudan a contar? ¡Vamos a contar! ¿Están listos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Muy bien, niños! ¡Wow! ¡Cuántas casas! ¡Profe Carmen! ¡Esta me gustó! ¡Tiene forma de una cafetera! ¡Ay, una cafetera! Y observa que también tiene la taza al lado. ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué interesante! Aquí hay diez casas raras y puedo observar que hay algunas que están despegadas y otras que están pegadas. Profe Carmen, niños y niñas, ¿cuántas casas pegadas ustedes creen que hay? ¿Cuántas tú crees, Profe Carmen? Yo creo que son como cuatro, están como pegadas. ¿Tú crees que cuatro? No, no. No, no. Observa bien, niños y niñas, ayúdenme a observar. La Profe Raisa cree que hay cuatro casas que están pegadas. Y yo creo, observando bien, que hay cinco. ¿Qué tal si escribimos el número? Vamos a escribir el número para que no se nos olviden. Conversen con el adulto que les acompaña. La Profe Raisa dijo cuatro. Sí. Y yo dije cinco. Vamos a comprobar. ¿Cuántas casas? Primero la voy a... Esta está pegada, esta también. ¡Wow! ¡Qué interesante! Aquí hay una, dos, tres, esta está pegada, cuatro, cinco, seis, siete, siete, siete casas pegadas, Profe Carmen. Entonces, no son cuatro como yo pensé, tampoco son cinco como tú pensaste. ¿Pero cómo te diste cuenta? Ah, porque esas se están moviendo y no están fijas aquí en la cartulina. A ver, a ver. Tienes razón, Profe Raisa. Entonces, dijiste que eran ¿cuántas casas? Siete. Hay siete casas pegadas. Entonces, ¿no eran cuatro como tú dijiste? Ni cinco como yo dije. Son más. Voy a escribir el número siete. Muy bien, Profe Carmen. ¿Y cuántas casas quedan por pegar? Vamos a comprobarlo con estos elementos que tengo aquí. Aquí vamos a imaginar que estas son figuritas. Casas raras. Y aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Igual que aquí, diez casas raras, pero hay siete casas pegadas. Me ayudan a sacarla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Cuántas casas quedan? ¿Cuántas casas quedan? ¿Cuántas ustedes creen que quedan? Vamos a observar en el álbum. Vamos a contar primero aquí, Profe Carmen. ¿Te parece bien? Muy bien. Uno, dos y tres. Tres casas quedan por pegar. Vamos ahora a confirmar en el álbum. Muy bien. Entonces, uno, dos y tres. Muy bien. Tres casas quedan por pegar. Voy a escribir, Profe Raisa, el número tres. Muy bien. Buen trabajo. Niños y niñas, busquen una hoja en blanco para que dibujen la cantidad de casas que hacen falta para completar su álbum. Yo voy a dibujar las casas aquí para que las casas raras recuerden. ¿Cuántas fue que quedaron? ¿Recuerdan? Uno, dos y tres. Tres casas raras quedaron por pegar. Muy bien. Y la Profe Carmen está haciendo su dibujo. Recuerden que al dibujo deben colocarle la cantidad de casas que faltaron por colocar. Entonces, uno, dos y tres. Tres, Profe Raisa. Y voy a escribir el nombre. Recuerden siempre que todas las actividades que ustedes realicen deben colocarle su nombre y luego guardarlo en la caja de evidencia. Aquí están mis casas raras. Pueden colorearle. Vamos a contar nuevamente la cantidad de casas que están pegadas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete casas raras hay pegadas. ¿Y cuántas faltaron por pegar? Lo recuerdan. Uno, dos y tres. Muy bien. Otra vez. Uno, dos, tres. Casas raras faltaron por pegar. Vamos a pegarla. A ver, aquí. Para completar el álbum. Y estaba aquí. Ahora está completa. Muy bien. Y ahí está nuestro álbum. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus no lo dejemos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus a mi casa no entrará. Él vino de lejos y quiere quedarse. No lo dejaremos. Debe de marcharse. Manténnos sanos. Es mucho mejor. Lavando mis manichas siempre con agua y jabón. Si te dicen hola, debes de esperar. Pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber. Que siempre mascarilla te debes de poner. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus a mi casa no entrará. A lavarse las manos, niños. ¡Vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas. No intercambien tus mascarillas. Las mascarillas son de uso único para ti. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus a mi casa no entrará. Si te dicen hola, debes de esperar. Pegando los codos a tu amigo saludar. Y si acaso sales, debes de saber. Que siempre mascarilla te debes de poner. Si nos protegemos, el virus se va. Y otra vez juntitos vamos a jugar. Quédate en casita. No le abras la puerta. Que se vaya lejos y que jamás vuelva. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus no lo dejamos entrar. Lejitos, lejitos, lejitos del COVID. El coronavirus a mi casa no entrará. Y recuerden, estar en casa no significa estar encerrado. Significa estar a salvo. Recuerden, niños y niñas que viven de lavarse las manitos a cada instante. Es tiempo de tomarnos una pequeña pausa, pero ya volvemos. El coronavirus no lo dejamos. ¡Qué bueno que ya estamos de regreso para continuar divirtiéndonos! Familias, les queremos recordar las medidas de prevención y distanciamiento ante el COVID-19. Lavarse las manos frecuentemente utilizando agua y jabón. Colocarse siempre sus mascarillas y van a salir. Evitar las aglomeraciones de personas. Y recordar que si tienen que saludar a alguien, debe ser con el puño, el codo y los pies. ¡Gracias! 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 Hola, niños y niñas. Bienvenidos una vez más a Aprendiendo con 512. Les saludo de todo corazón. Soy profe Aura y hoy vamos a trabajar con números, habichuela. ¿Y qué es esto que tengo aquí? Yo estaba coleccionando botellas de agua. Ustedes pueden hacer eso mismo. Podemos reciclar. Podemos, cuando se tomen un refresco o una botella de agua, guardarla en casita. Y esa botella nos sirve para trabajar. Hoy les voy a mostrar cómo pueden utilizarla. Aquí tengo mis fichas con los números. Vamos a ver hasta qué número tengo aquí. Porque no sé. Están desorganizados. Aquí tengo el número. Cuatro. Muy bien. El seis. Y este lo recuerdan. Vamos a ponerlo en orden para ver cuántos números tenemos. El tres. Después del tres, ¿cuál va? El cuatro. Muy bien. Y después del cuatro, el cinco. Y por último, el seis. Vamos a contar. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Tenemos seis números. ¿Qué les parece si contamos nuestras botellas? A ver si también tenemos seis. Vamos, ayúdenme. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Muy bien. Hay una botella para cada número. Vamos a organizar nuestras fichas. Y a cada ficha yo le voy a poner una botella. Se preguntarán qué vamos a hacer con la habichuela. Ahora mismo les voy a contar. Aquí tengo mis seis botellas. Y con esta habichuela, al número uno. ¿Cuántos granitos de habichuela tengo que echarle? Uno. Muy bien. Recuerden que utilizamos nuestro dedo índice y nuestro dedo pulgar para coger los elementos. Uno a la vez. Uno. Cayó afuera. Ahora vamos. Muy bien. Entonces, ahora tenemos el número dos. Y tengo que colocar dos granitos de habichuela. Vamos. Uno. Y dos. Seguimos con el número tres. Muy bien. Ayúdenme a contar hasta completar hasta el tres. Uno. Dos. Y tres. Recuerden los dedos como si fueran una pinza. El número cuatro. Muy bien. Vamos. Ayúdenme a contar hasta completar. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Seguimos con el número cinco. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. Y por último tenemos la botella que tiene el número seis. Vamos a contar hasta el número seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Yo ahora solamente tengo hasta el número seis, pero lo pueden hacer en casita hasta el número que ustedes prefieran. Si no tienen granitos de habichuela, pueden usar coditos, pueden usar bolitas de papel, pueden usar arroz, pueden usar las tapas de las botellas, si tienen muchas, y así sucesivamente. ¿Aprendieron algo nuevo hoy? Seguro que sí, porque al aprender también nos divertimos. Estuvo con ustedes Profe Aura y será hasta la próxima. Seguimos aprendiendo con 512. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Están todos bien en sus casas? ¡Sí! Un saludo muy especial a todos los niños y a todas las niñas que nos están viendo ahora. Sí, y a los padres también. Y al amiguito mío de allá, que lo quiero mucho, a Sebastián. ¡Qué bueno! ¿Tú sabes que a Sebastián le gusta mucho correr bicicleta? ¡Ay, sí! Y yo le digo, ¿por qué tú corres tanta bicicleta? Él me dice, porque eso es un deporte y es bueno hacer deporte. Es bueno hacer deporte. Es muy importante el deporte. Pero él se va junto con su papá. Su papá Kelvin y su mamá María y él corren mucha bicicleta. Ahora yo quiero correr bicicleta también. Sí, yo, tú no me has visto a mí jugando con mi papá basquetbol. ¡Ay, sí! Pero yo no sé jugar eso. No, pero yo tiro la bola ahí. Aprenderé en algún momento. Y lista me a jugar con ustedes. Te voy a invitar. Yo he jugado con papi, pero béisbol. ¡Ah, béisbol! A mí me gusta el béisbol también. Ah, pues vamos a jugar todas las familias. Todos esos son deportes. Cuando pase lo de la pandemia estemos y ya podamos reunir. Sí, porque los deportes son buenos para la salud. ¡Ay, sí! Tú te ejercitas. Es como una gran fiesta el hacer deporte, ¿verdad? Sí, sí, es importante. Están las olimpiadas, yo la vi en televisión. ¿No ves que en las escuelas hay una materia que se llama deporte? Sí, sí. Educación física. Educación física porque es importante hacer ejercicio. Sí, es importante. ¿Y cuáles deportes hay aquí? ¡Uf! Hay muchos. Ajá. Mira, yo conozco el básquetbol. Béisbol. El béisbol. Fútbol. El karate. ¿Cuál es? Ah, karate. Karate. Sí, ese me da aquí. Sí, hay muchos. Natación. Ese es muy lindo. A mí me gusta. Sí, pero tú sabes que hay diferentes tipos de carrera también. Sí, así, correr, ¿verdad? Correr, sí. Que Félix Sánchez corre mucho. Félix Sánchez y Luguelín. Luguelín, ¿es que se llama así? Sí, sí. Que así se llama también el palacio de los deportes de nosotros. Félix Sánchez. Félix Sánchez, sí. Porque ganó una medalla de oro. Sí. Un orgullo. Ahí hay balón, bolivor. Bolivor. ¡Uf! Son inmensidades de deportes. El ciclismo, el ajedrez. El ajedrez. El ajedrez. El ajedrez, que hay que pensar mucho en el ajedrez. ¿Qué tal? Tengo una idea. ¿Qué pasa? Vamos a hacer una lista de muchos deportes y luego a practicarlo día a día uno cada uno para explorarlo. ¿Qué te parece? Muy buena idea. Muy buena idea. Empezamos con el béisbol. Yo te enseño béisbol y tú me enseñas básquet. Así mismo, intercambiamos los padres que les digan a sus hijos en su casita. Ay, sí, que jueguen un deporte. Jueguen un deporte diario. Ay, sí, el ajedrez, por ejemplo. Sí. Bueno, vámonos, vámonos. Vamos a hacer la lista. Sí, sí, vamos a hacer esa lista. Vamos. Hasta la próxima, amiguitos. Bye, niño. Bye, bye. Vamos a hacer deporte. Vamos a hacer deporte. Vamos a hacer deporte. Aguardar, aguardar cada cosa en su lugar. Aguardar, aguardar cada cosa en su lugar. ¡Hey! Llegó el momento de recoger y recordar algunas de las actividades que estuvimos realizando en el día de hoy. Así es. ¿Recuerdan la banda numérica? Cuando imaginamos a contar golosinas y utilizamos objetos. ¿Lo recuerdan? Yo sé que lo recuerdan. Y este álbum y las casas raras. ¡Cuántas casas raras! ¡Cuántas casas raras! ¿Cuál de todas estas le gustó a ustedes? ¿Cuáles fueron sus favoritas? ¡Ay, a mí me encantaron todas! Así es, Proferraiza. Muy bien, niños y niñas, recuerden repasar todas las actividades que estuvimos realizando hoy. Recuerden también, con ayuda de un adulto, realizarlas todas y además, escribirle el nombre como dijo la Proferraiza. Así que, aguardar, aguardar cada cosa en su lugar. Aguardar, aguardar cada cosa en su lugar. ¡Hey! Vamos a guardar. Muy bien. ¡Hola, niños! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al segmento de Filulay, el perrito viradatas más simpático de todo el sistema educativo nacional. Sí, 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 sí. No se lleven de otros perritos. Yo soy el perrito. Sí, porque soy amigo de todos los niños de preprimaria. Sí, mira, mira a Manolito, mira a Pepito y José. Todos están viendo el programa, el show de Filulay. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante que es el dormir bien. El dormir bien. A mí me encanta dormir. A todos los perritos nos encanta dormir. ¿Y seguro? Seguro que a todos los niños también les gusta dormir. Sí, a todos nos encanta dormir. Pero es bueno que todos sepan que dormir es muy importante. Sí, hay que dormir por lo menos ocho horas al día. Ustedes no pueden estar acostándose tarde. No, 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 no. Ustedes tienen que acostarse temprano después de cenar, hacer una oración, hacer la tarea, y se acuestan, se arropan y cierran los ojitos y se ponen a dormir. Así, para que tengan sueños lindos y al día siguiente se levanten con mucha energía para hacer deporte, para jugar, ¿eh? Y también para estudiar, porque para tener energía y estar descansaditos sin poder estudiar y jugar y divertirse, hay que dormir bien. Y por eso es que dormir por lo menos en ocho horas al día. Así que ya lo saben, no se pongan a alimentar en la casa cuando llegue la hora de dormir. Acuéstense, relájense, digan a la mami y a papi que les haga un cuento, que se acuesten con ustedes, que les canten una canción de cura, por ejemplo, duérmete niño, duérmete ya, que viene un lobo. No viene ningún lobo, viene Firulay a cuidarnos toda la noche. Así que ya lo saben, niños, hoy hemos aprendido la importancia de dormir bien. Ya lo saben, a dormir. ay, que sueño de la cantidad. Profe Carme, hoy recordamos muchas actividades interesantes. Así es, Profe Raisa. Llegó la hora de despedirnos, pero antes hay que recordarle a los niños y a las niñas que estaremos aquí a la misma hora y por el mismo canal. Recuerda siempre buscar nuestra programación si no pudiste ver el programa completo. La plataforma de YouTube, muy bien, buscando Ministerio de Educación. Donde están los videos, busca el grado preprimario. Muy bien, y recuerda siempre hacer todas las tareas y escuchar los sabios consejos que los adultos te dan. Acostarse temprano para levantarse con energía. Adiós. Pepíate los dientes. Hasta mañana. Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más formas de reír. Mañana nos volvemos a encontrar. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más formas de reír. Mañana nos volvemos a encontrar. Y todos juntos vamos a aprender. Porque el día de hoy que va a fluir. Pero mañana hay más. Mañana hay más. Entonces hay que venir mañana también. Hoy me gustó. Mucho, mucho, mucho. A Pón le gustó. Mañana nos volvemos a ver. Hasta mañana. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más formas de reír. Mañana. 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 Hasta mañana. La semana. Mañana. La semana. Mañana. Gracias por ver el video.